Ya no te ocupes de darme más pico de tu mujer, ya no me importa tu deseo Al cabo para mí la culpa es presión, ni puedo conseguir otro querer Y pa' que veas nomás pa' que te des un temor y no me digas hablador Ya tengo mi hueita oxigenada, la guerra es de changa y pa' dentro del amor Ya no te ocupes de darme más pico de tu mujer, ya no me importa tu deseo Al cabo para mí la culpa es presión, ni puedo conseguir otro querer Y pa' que veas nomás pa' que te des un temor y no me digas hablador Ya tengo mi hueita oxigenada, la guerra es de changa y pa' dentro del amor No claspeando o borracho por tu culpa mujer, ya tu cariño lo olvidé Yo bebo para darle gusto al cuerpo y solo mando yo en mi proceder Y pa' que veas nomás pa' que te des un temor y no me digas hablador Quiero decirte la verdad, nunca te quise a ti, quise a tu hermana Tú solo fuiste a ti, quise a ti, quise a ti, quise a ti, quise a ti Tú solo fuiste a ti, quise a tu hermana, tú solo fuiste a ti, que te des un temor Tú solo fuiste a ti, quise 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 a ti